Música ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en The Legend of Zelda Twilight Princess Lo dejamos aquí después de escapar de... bueno, de que nos ayudaran a escapar En el castillo de Hyrule De encontrarnos a Mifna Y ahora pues estamos otra vez en Ordon Era en Ordon, ¿no? Ordon Estamos aquí, en el bosque Teníamos que ir a nuestro pueblecito Habían aparecido monstruos, tendríamos que salvar a los niños, a nuestros amigos y demás, ¿vale? Así que vamos a ver dónde están y qué ha pasado Ordon, claro, me sonaba que era Ordon A ver Vale, aquí ni nadie Vamos a ir por aquí ¡Espera! Una heredilla Gracias por acabar con los malos malosos Malos malosos Han dejado el bosque y el pueblo, he hecho un estropicio También se llevaron a los niños del pueblo Mmm, me da que tú no eres uno de ellos Hueles a los árboles de Ordon Habla con los animales cuando estés en apuros ¿Cómo coño me estás oliendo desde ahí, tía? Oh, tío Los animales nos llevamos todos muy bien Ninguno te negará su ayuda Pues, vale Tenemos un amigo nuevo Oh, qué desgracia Niños, ojalá no os haya pasado nada Perdonadme por no haber sido un buen padre Ahora me tiraré al río Y moriré A ver Por aquí no podemos subir ahora, ¿no? No ¿Puedo hablar contigo desde aquí? A ver Así, esto es imposible Vale, a ver Ah, no, digo, coño No puedo hablar contigo No Vale Vamos a ir para allá Que hay otro señor Por aquí Oye El escudo Lo grites Hola Monstruo Escondámonos Si es que dónde vas con esa cara Link A ver Señores Estoy recordando algo Pero creo que no es así ¿No? Oh, sí A ver La I es esta No Tiene que haber agujeros para ello ¿No? ¿Habéis aparecido aquí otra vez? ¿Otra vez? Escondámonos ¿Cómo coño habéis aparecido ahí? Estamos locos A ver ¿Dónde estáis? Vení aquí Que nos voy a morder Hola No estarán ahí otra vez, ¿no? Sería demasiado falso, tío ¿Por qué dices? A ver ¿Otra vez? Escondámonos Vale Vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Vámonos ¿Ya están ahí? Vale A ver No voy a ir, ¿eh? Solo voy a Escuchar Ahora Oh, oye ¿Dónde ha ido el monstruo? Coño, que no Ahí Ah, pues no Pues creía que iba a ser así Joder, macho ¿Y cómo es? Creía que era Escuchándolo y demás Y ya está, ¿no? La verdad es que Es que no me acuerdo, tío Ya de aquí Es como si Bueno, ya lo dije En el anterior episodio Que me jugué Hace un montonazo de tiempo Cuando salió Pero esto ya Es que no tengo ni idea Ya, macho A ver si esta me dice algo Busca una espada Y un escudo Que me gusten Si es que con esta cara ¿Quién me la va a dar, tío? O tía Vale, por aquí no hay nada Eso está claro Tiene que ser algo del pueblo A ver Tengo que poder entrar A la casa Donde tienen el escudo En plan Excavando, ¿vale? A mí me suena Que era algo así, ¿no? De todas formas Voy a mirar por todas Todas estas casas A ver si Pueden entrar Excavando Pero es que no parece, tío Espero no perder mucho En tiempo En estas cosas, ¿no? Porque A ver Porque no quiero Mirar guías, ¿vale? O sea En su día No me mire ninguna guía Para jugármela Así que esta vez Tampoco quiero hacerlo Pierde su gracia, ¿no? Pero bueno Yo que sé Si tengo que mirar alguna Pues Yo que sé Pero no me gustaría Así que Si veo que Obviamente Llevo grabando un rato Y estoy aquí dando vueltas Pues Acabaré mirándola Obviamente Por aquí no puedo entrar En plan perro No Joder Pues no sé No sé, tío Si subo por aquí No puedo subir Tiene que haber para Meterme excavando, tío A ver, sube Por aquí hemos dicho Que no Cobra La percepción Vale No me acordaba De esto ya Nada, esto siempre Dicen lo mismo Mira el perro Oye ¿Estabas intentando Escuchar la charla De los humanos? ¿Entiende la lengua humana? Mola Escuché con A Pero debo de tener Garrapatas en las orejas Porque no me enteré de nada Pues qué guarno eres Si te acercas sigilosamente Igual te enteras De algo interesante Pero si no me dicen nada Quita perro Uf, creo que se ha ido Ah, mira Hay que darse prisa Antes de que vengas Más monstruos Trata el escudo Que hay en tu casa Yo iré a casa de Moe A coger la espada Osequio Moe está mal herido Así que voy a tener Que ir yo A salvar a los niños Vale Ahora mismo voy a cogerlo Espérame aquí El monstruo Huyamos Vale Ahora ya se ha hecho Esa información Es muy útil Son todos unos gallinas Y ahora ¿Por dónde vamos? Pues... Eso digo yo Un monstruo ¿Has vuelto? ¿No has tenido suficiente? Devuélveme a mi hija Te vas a enterar Hostia, que llama el periquito El periquito no me ataca Es mi amigo Gracias, periquito Me cago en tu Abuela Oh, Mirna ¿Por qué no te pones ahí? En la casa del molino del agua Hay un escudo, ¿no? Entra y llévatelo Pues... Si me ayudas, entro Si no, no Ah, mira Ahora sí Tengo que ponerme justo en... Joder Periquito malo No, no Déjame en paz Quita No, no, no Me va a matar Me mata Joder, ¿pero qué? Uy, qué mal esto, eh Qué mal A ver, necesito energía Porque me va a dar un... Bueno, si tengo todavía Creía que tenía menos Necesito más corazones ya, eh A ver A ver Mirna ¿Por qué no te pones? Joder Porque ahora no me sale la... La esta, tío Joder Dios Me ha matado, tío El puto pájaro De mierda, macho En fin Vamos No hemos hecho nada hoy, eh Con la tontería Si el capullo ese no llamara a nadie Eh... Ah, vale Digo, estoy perdido Ahora mismo No sé a qué tengo que ir primero Por la espada, ¿no? Porque el capullo ese Es que va a llamar al pájaro otra vez Ya la he llamado Joder Pues por aquí no es, tío No puedo morder ahí Y subir De otra forma, macho Qué puto pájaro ¿Cómo es esto, tío? No sé Es que me va a matar Pájaro los huevos Voy a ir primero a por la espada A ver Es que no sé No sé Tiene que haber alguna forma De evitar eso, tío Y no la sé ¿Cuál es la casa de Moi? No sé cuál es la casa de Moi A ver Casa de Braulio Ah, mira Ahí tenemos a Braulio Esta es la de no sé quién Esta es la de... Eh, venga Yuli Eibán O Juli Así que tiene que ser esta A ver, está aquí Casa de Bono ¿Dónde está la casa de Moi, tío? Si no hay más casas Estoy un poco perdido, eh Es que, a ver La cosa es Una vez que me subo al palo ese ¿A dónde salto? Con el puñetero bicho ese No le puedo dar No le puedo dar, tío No le puedo darle Me cago en todo Tiene que subirse ahí El corazón, tío No jodas Que ahí no lo puedo coger Nada, tío Lo he perdido Me va a matar otra vez No sé por dónde es, tío Me cago en todo ¿Cómo lo puedo creer? Nada Me va a matar el puto este, tío Joder No sé cómo es, eh A ver Voy a intentar otra vez Si me va a matar, da igual No, así no es Voy a mirarlo Porque es que voy a perder el tiempo Aquí llevo 10 minutos Y no he hecho nada Así que Lo voy a mirar Y ahora Pues ahora vengo Ya está Vale, chicos, ya está Me he ido al canal de Troyano Nano Gaming Que lo subió hace Bueno, hace ya la verdad Y es aquí Tenemos que ir aquí Atrás Y darle un susto Vale A ver Me tiene que salir la notificación Si no No se hace Ya está Sube al tejado por ahí Y pégale un susto Es un cobarde quedándose ahí arriba Se va a enterar Ya, es que se va a enterar Le voy a pegar un bocado en el culo A él también le dio un poco Unas cuantas veces El periquito de los huevos ¡Socorro! Anda, tírale ¡No! Pero, sube Luego, tonto Ahora sí, ¿veis? Ya está Ahora Podemos entrar ¡Uy! Es que, macho Me Me pone malo Perder tanto tiempo Sin hacer nada en un vídeo Macho A ver Aquí estaba el escudo Se supone, ¿no? Yo no veo nada A ver Percibe No percibe nada A ver Si me sale La esta de La notificación de Midna Pues podré subir a algún lado ¿Sabes? Aquí no hay nada Por aquí no suben, ¿no? Hostia, tío ¿Cómo es? No lo puedo creer ¿Me he tirado y no me tenía que haber tirado? Ah, vale Ahora sí subes Pero bueno, tío Esto está a veces muy mal hecho, ¿eh? Jijín Ahí está Ahora Venga Link, chócate, hijo Muy bien No llega, tío No lo puedo creer No llega, tío ¿Pero por qué? A ver Saltar Te digo yo que esto A ver, venga Eso se veía un kilómetro Que me tenía que empotrar Vale Pues tenemos el escudo Es el escudo de Bordón Usa L para defenderte Y se quema con el fuego Típico Buah Qué birria Bah, da igual Ahora por la espada Busca una rápido Vale, se supone que la espada Está en casa de Moi Hemos dicho O es esta en la casa de Moi No sé La verdad es que ya No sé Voy a verlo ahora A ver ¿Qué ha sido el ruido ese? ¿Habrán sido los niños que han vuelto? Voy a hacer otra ronda Quédate en casa He dejado la espada De la familia real de Hyrule De Hyrule En el sofá Dásela al alcance y se pasa Pero cariño Si estás herido Vale Me parece que tenemos que ir ahí Sal la casa de ella al fondo Si no me equivoco Sube Vale, pues se me ocurre Ir por aquí Y tirarme en plancha Y de cabeza Hasta allí ¿Subes ahí? No, ahí no subes No te vas a mover de ahí ¿Estás peleando con los pájaros? Venga Tú pasa Y yo te espero sentado Es que si no me va a ver Y seguro que me ataca Mira que no reconocerme, macho Toda la vida viviendo en este pueblo Para que mal me tratan Bueno, tú cuando quieras Vale Yo creo que Me voy a tirar Ya mismo Obviamente Si es que soy muy tonto Te tengo un monstruo No ¿Qué haces? Percibe Tiene que haber un escarbar Aquí Bueno Ha salido bien El sigilo a lo metalliar Estamos dentro Y la espada está Aquí Es la espada de Ordon Espada forjada por Moy Así Espadachín de Ordon Como tributo a la familia real Perfecto Ya tenemos las armas necesarias Querer es poder Ya hemos acabado aquí Todo lo que teníamos que hacer Ahora te voy a llevar De vuelta al mundo de las sombras Volvamos otra vez al bosque Donde te transformaste No me puedes llevar tú Y ya está tía Vale Pues vamos a volver Corriendo A ver Que no me vea el tontaco este Vámonos Os he robado En toda la cara Vale Vale Vamos A ver que pasa No hemos hecho ni una manmorra Todavía tío Hombre Esto se puede conseguir Más o menos una manmorra No es una manmorra Yo lo sé Pero Usa Más o menos La misma función Yo que sé Aguardad Acudid a mi fuente Vuestra figura Ha sido alterada Por obras de las sombras Tomad Esto Ahora me da una espada Puedo te imaginas Un pedrazo En la cabeza Cuidado Un sed de las sombras Se aproxima Seguro que lo tenías todo preparado Si te me spawnas en la cara Mal vamos Es un mareo La cámara de lucha Con el lobo ¿Vale? Pero Lo que hay Yo no la he hecho Vale Ha sido fácil Somos un lobo fuerte ¿Vale? Intrépido joven Hostia, eres pequeño, ¿eh? Soy uno de los cuatro espíritus que otorgan luz a estas tierras Me ced al mandato de los cielos. Mi nombre es Latoran. Vamos a darle sí porque como tenga que escribir todo eso Ese demonio buscaba el poder de la luz que poseo Era un ser de las sombras ¿El ser de las sombras para qué quiere luz? Los otros espíritus de la luz que viven en Hyrule fueron ya despojados de su luz por estos demonios Las tierras que protegían están cubiertas ahora por las nubes del ocaso. Forman parte ya del dominio de las sombras Joder, estoy en peso Si permanecemos impasibles pronto el tirano de las sombras subyugará todo un mundo de la luz Y ese ruido no sé qué ha sido Para salvar nuestro mundo de esta amenaza la luz perdida debe ser restituida Así se resucitarán los tres espíritus atrapados en el dominio de las sombras Y el único que puede hacerlo adivinad Sois vos Aún no habéis descubierto vuestro verdadero poder Aquellos que fueron transformados por el dominio de las sombras No pueden volver a su forma original Salvo que volváis al bosque de Farone Donde os transformasteis y resucitéis al espíritu de luz Su poder podrá devolveros a vuestra forma anterior Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que ir al bosque de Farone o Farone como se llame Y volver a nuestra forma original Salvará al espíritu Y volver Así que vamos para allá Que es por ahí Va a ser muy diferente al bosque que vimos hace dos episodios puede ser o algo así Porque obviamente estará lleno de bichos Y oscuro A ver Mirna Mira El bosque de Farone que también conoces ahora está dentro del dominio de las sombras A lo mejor jamás podrá salir de él ¿Estás seguro de que creer que sí? Pues estamos dentro El bosque de Farone O Farone Que armas más simplonas las de tu mundo ¿No? ¿Por qué te pones el escudo en la cara? ¿Y crees que vas a poder vencer a los seres de las sombras con esto? Mira que cara que le mira Yo creo que no voy a usarlas Anda úsalas tú si quieres Si pues no sé cómo Vas a más de buscarlas En fin No prometí dos deuda Te prestaré mi ayuda Pero a cambio deberás reunir ciertas cositas para mí No te preocupes Ahora no te puedo contar lo que son Pero tranquilo Será con COVID Oye ¿Es eso? Deben ser los lamentos de un espíritu que han despojado desde su luz Vaya vaya ¿Dónde podrás estar? Tu mundo va a acabar un pelín de estrozadito como no vayas corriendo a buscarle Venga Ponte en marcha Te he pegado un bocado Vamos Seguimos en forma de lugo A ver hacia dónde vamos Vale Cuando hay esos que hay lucha ¿Vale? Ya lo habéis visto Venga Aparece Tendré que ir hasta el final para Es Lo típico Vamos a seguir un poquito más Lo vamos a dejar por hoy No hemos hecho mucho por la miñera de lo de infiltrarse y demás Infiltrarse Pero bueno Es lo que hay ¿No? Soy mucho ya Maldición Joder Le da muy rápido ¿Creen que esto basta para acabar con nosotros? Pues están muy equivocados No tienes por qué luchar contra estas abandijas una a una Acaba con todas a la vez Te lo podrás apañar solito ¿verdad? Ya sabes lo que tienes que hacer Nos vemos Que cabrón ¿Y cómo las mato a todas a la vez? Si no se puede ¿no? ¿Dónde viene? No sé cómo se matan a todas a la vez Pero bueno Claro Tengo que matarlas a todas a la vez Porque si no llama más O la nervivía Así de esto me acuerdo ¿Y cómo es tío? Mirna Ayúdame Ahora vale Oye Oye ¿Qué te pasa? Si dejas vivo al último de estos bichos voy a usar su grito para hacer que devuelvan a los demás Yo te ayudo pero tú muévete exactamente como yo te diga No te puse a B hasta que mi campo oscuro englobe a todas estas abandijas y luego suelta el botón Si hubieras estado en su momento Pues lo hubiéramos hecho desde el principio Pero como me dejas ahí todo solo Pues así no se puede Vale Vámonos La por aquí ¿no? Sí Eh pues ni manto que hago a la tontería Aquí se supone que hay un espíritu ¿no? Hola espíritu Tened cuidado Este bosque ha cambiado Las nubes del ocaso lo cubren Ya forma parte del dominio de las sombras Quienes vivían en la luz convirtiéndose en ánimas sin rumbo Ahora anidan seres de las sombras demonios Soy un espíritu de luz Bestia de los ojos azules Bestia de los ojos azules No bestia Me cago en todo tío Buscar la luz que me arrebataron En ella reside mi poder Poner mi rocío de luz aquí Ha sostenido el racimo de luz Recipiente esencial para recoger la gota de rocío de luz Cuando esté lleno de rocío la luz la sombra se disipará y la luz volverá a su lugar original Puse a X para percibir la presencia de la banda que contamina el rocío de luz Vale En el dominio de las sombras esos insectos son invisibles igual que los seres normales Dejadme prestaros mi último aliento y mostraros en el mapa donde se esconde mi luz Vale Pues tenemos que ir a esos puntos ¿vale? Usar el objeto ese que nos han dado y conseguir el rocío de luz Y ya está No tiene más Hallad a los insectos de las sombras Los insectos de las sombras son la forma que han adoptado el mal al ser tocado por la luz Vale 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 Perfecto Pues voy a coger uno para ver como es y lo vamos a dejar ya por hoy Porque ya llevamos bastante A ver Vamos a matar al tonto este Tiene que haber uno ya por aquí Son estos A ver Si Es eso Vale Perfecto Vale Pues Lo vamos a dejar aquí chicos Porque ya llevamos un ratito A ir aquí a la fuente Y lo dejamos ya por hoy Espero que os guste Siento no haber hecho mucho en este episodio Pero bueno Por la cosa de lo del periquito que no sabía y demás Pues Pues eso Aquí nadando Pues si hubiera rupias Yo que sé Nada más Voy a guardar Y lo dejamos ya por hoy Like favoritos Comentad Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!